¡Suscríbete al canal! Tiene que acompañar, a tu vuelta. Hay que comunicarse con la gente de la compañía de seguros, que por favor miren la cerradura de la bóveda, dale. ¿Cuánto tiempo tengo? 24 horas hasta que tengan todo y vengan. Que tomé la decisión de viajar a Boston. ¿Pasó algo con tu papá? Necesito irme a algún lugar lejos donde nadie me conozca. Por más que yo todavía no quiera ser padre, respeto, respeto mucho lo que elegiste. Me cambiaste la forma de pensar, me cambiaste la vida, mía. Y créanme, cuando digo que una persona más en la banda aumenta las probabilidades del éxito. Créanme. Les presento al nuevo integrante de la banda. ¿De dónde lo conocés a Vargas? ¿Por qué te trajo acá? Lo conozco por mi viejo, que era mecánico en las pistas de carreras. Y bueno, un día tuve un quilombo y Vargas le dio una mano. ¿Qué quilombo? No me gustó la de los quilombo de mi viejo. Fue hace mucho tiempo, pero yo quedé en deuda con él. Así que de vez en cuando hago un laburo. Ok, pero no sos amigo. No, no, no. Tengo buena relación, pero nada más. A nosotros nos pasó algo parecido, sí. O sea, nos sacó de una y quedamos en deuda con él. ¿Y tu viejo sabe? ¿Qué vas a ver? Se llega a enterarnos, mete presos. No, es un quilombo nuestro. ¿Y qué hicieron? Matamos a un chabón y lo enterramos en un descampado. Dale. ¿Posta? Sí, posta. Así que acá nada de hacerse el piola, ¿eh? Que yo no me como los mocos ni con vos, ni con Vargas, ni con nadie. ¿Estamos? Tranquilo, mostro. Yo no me hago nada. Yo vine a laburar nada más. Perfecto. Parece bárbaro. ¿Qué te pasa? Nada, le explico cómo funciona la cosa. Tranquilo, que lo tengo bastante claro. Ni me digas. Ya sé. Soy una cagona. Ay, no, no sos una cagona, morá. No es fácil decir la verdad. Bueno, pero tenés razón. Estoy desperdiciando mi tiempo. Nada. ¿Qué le dijiste a Zeta? Cualquier cosa. Estoy estresada, entre la familia, el trabajo, estudiando. Ey. Ey. Ey, ¿estás bien? ¿Querés que te traiga algo? ¿Querés que llame al chino? ¿Lo llamo? No, por favor, al chino no le digas nada. Puede ser. ¿Vos no estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Muy bien, ¿terminaron las presentaciones? Sí, perdón. Solo estábamos aclarando algunos tantos. Bueno, ya van a tener tiempo para aclarar a todos los tantos que quieran. Ahora lo que necesito es que se concentren para el golpe de mañana. ¿Cómo que mañana? Pero dijiste que íbamos a tener tiempo para prepararnos. Ya están listos. No, no estamos listos. Aparte dijiste que íbamos a tener entrenamiento, preparación, planificación. No podemos ir así. Parece que estos chicos vieron mucha película de robo con mis años. Sí, lo que no entiendo. Me causan gracias. ¿De cuándo ustedes imponen condiciones? No, condiciones no. El tema es que dijiste una cosa y ahora decís otra. Claro. Dije que es mañana. Y es mañana. Y cuando digo que están listos, están listos y vos me decís... Sí, estoy listo. Escucho. Estoy listo. Eso me gusta. Es mañana porque así lo amerita la situación. Yo le voy a decir lo que tiene que hacer. ¿Cómo nos costó resolver este caso? Ni un familiar apareció. Sí, a Chirula lo encontré medio perdido. Pero Basile tenía entendido que tenía familia, mujer, hijos. No sé por qué estaba así. Bueno, con los reportes aparece toda la familia. Caen en cana y chau, desaparecen todos. Y eso que el caso Guzmán apareció en todos los medios. Bueno, eso agrava las cosas, te diré. La gente tiene miedo. No es fácil ir de visita a un penal que te señalen con el dedo por algo que vieron en la tele. Siempre me pregunté por qué estos chicos terminaban así, ¿no? Probablemente no tuvieron contención al crecer, ¿no? Su familia. ¿Cuál les habrá enseñado? ¿Usted qué piensa? Mira, no quiero que suene viejo lo que voy a decir, pero me parece que los pibes ahora la tienen muy difícil. Muchos vieron a sus padres perderlo todo con las crisis. Otros, como Johnny, que le di todo, le estuve encima todo el tiempo y de repente lo enganchan robando una camioneta. Sí, siempre pensé que eso fue algo muy raro y cómo se resolvió, pero bueno, yo no hice un buen chico que solamente cometí un error. ¿Hola? Sí. ¿Cómo? ¿Pasó algo? Voy para allá. A mi hermana. Me encontraron perdida en la calle. ¿Cómo perdida? Sí. Me apareció en Lugano y no sabe cómo volver a la casa. Voy para allá. Perdón, ¿eh? No, eh... Lo acompaño, ¿sí? Tenés que dejar de agitarme el gallinero, ¿eh? ¿De qué hablo? De lo que hablás con tus amigas. Ustedes no están todavía para abrirse solas. Fue una charla. No los quería convencer de nada. Mira, Bruna, me gusta. Tienes espuje, sos rebelde, sabe liderar. Pero los pichones que salen a volar y las alas no les crecí no terminan en la panza de un gato, ¿sabés? Mañana veremos. A lo mejor pueden volar por su propia cuenta. ¿Estás salvo acá? Sí, no. Todo bien. O sea, está cuida. No tiene un trauma con cuidarme. No, perdón. Hice una pregunta nada más. Tiene mucho talento tu hermana. Mucho. ¿Qué mierda fue eso? Nada, boludo. Esa es que dice este Gil. No arranques con las preguntas, con el interrogatorio. No, no es un interrogatorio. Bueno, ¿ves que ya arrancás? Pero saber qué pasó. No, no estés encima todo el tiempo. Confía un poco más en mí. Estoy confiando. Tengo ganas de saber qué pasó. No me rompa las pelotas, chino. Entendelo. Estoy bien y por fin siento que sirvo para algo. Ah, ¿sí? ¿Qué? ¿Para ser criminal? Sí. Qué bueno. Sí, ¿sabés que sí? Qué bueno. Y aceptá que vos también sos bueno para esto. Pero no entiendo por qué me tengo que hacer la desmayada. ¿Qué pasa, nena? ¿No entendiste lo que expliqué? Bueno, loco, decíle bien. Tampoco es que sos una maestra de preescolar. Explicando no entendimos a nadie, nada. Sí, no, a mí tampoco me quedó muy... Bueno, está bien, está bien, ok. Explico por últimamente, no pienso repetir. Así que tomen nota, graben si quieren, pero que les quede esto, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Te voy a grabar y... Guardá eso, no sea ridículo, querés, Giovanni. Chino, ¿vos entendiste cómo viene la mano? Clarísimo. Bueno, las cosas así. La camioneta de la cerrejería va a pasar por esa calle. Ahí van a estar vos, vos, el chino, Johnny y Dogo. ¿Para qué van a estar ahí? Para interceptar la camioneta. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, con un simulacro. Vos, M, vas a estar tirada en el piso. Te agarró un susto, un ataque de pánico, te asaltaron, te pasó un auto por encima. La opción que quieran ustedes, ¿sí? Sí, pero ¿para qué? Es un método de distracción, Angie. Cuando la camioneta de la cerrejería vea eso, va a frenar. Y ahí, Dogo y Emeralda hacen su parte. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Una vez que nos apoderamos de la camioneta de la cerrejería, ahí entran Kabila y Fito y se encargan de los cerrejeros. ¿Estamos? Estamos. Sí. Bueno, ok. Santiago, Fito te quiere hablar. Ok, ahora voy. Traten de no hacerse la difícil la pide porque es nuevo. ¿Ok? Bueno, ok. Sí. Che, ¿qué quieren que les diga? Para mí es todo muy improvisado esto. Hermana, ja, hinchá los huevos. De lo único que tenés encargada es que esta paga que está desmayada de verdad. No, para mí también es improvisado. No estamos listos. Uy, loco, vos también. Todo lo que encaren en la vida con esta onda les va a salir mal. Dale. Juan, ¿sos vos? Sí. Corazón, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Te estuve llamando un montón de veces durante el día. Sí, lo sé. Perdóname. ¿Y qué te pasó? ¿Estás bien? Mi vida. Me echaron. ¿Qué? Y me detuvo la policía. Perdóname, ¿por qué te echaron? Me desbordé. Quise robarme una petaca de whisky y encima me agarraron. No, no te rías. De verdad pasó. No, no, no. Está bien, está bien. No le estoy sacando un poco de dramatismo a la cuestión nada más. Está todo mal lo que pasó, pero ¿por qué? ¿Por qué te echaron? Sí, porque soy bueno en lo que hago y se enteraron de mi recaída y hay muchos que me quieren serruchar el piso y hicieron lo posible para que me echen y los consiguieron. ¿Cómo saliste de la comisaría? Llamé a Majo, vino, pagó la fianza y listo. ¿Por qué la llamaste a ella? No, no, una escena de celos. No, 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 no. Perdóname. Perdóname, no, 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 esto que te estoy diciendo no tiene sentido. Vos estás preocupada por mí y yo encima te ironizo. Sí, 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 me hubiese gustado. No, 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 te perdón. ¿Vos sí me perdonás? Que sí, que te perdono. Me hubiese gustado ser la primera a quien llame, nada más. Sí, tenés razón. ¿Por qué la llamaste a ella? Porque no te quise molestar, pensé que estabas trabajando. Bueno, Majo también trabaja y quizás también te arrepiste, no sé. ¿Sabés qué? La próxima vez que robe y me metan preso, sos la primera a la que llamo. ¿Te parecí bien? ¿Fue un chiste o fue irónico? Es un chiste, mi amor. ¿Sabés qué podés contar conmigo? Que estamos los dos a la misma. Te amo. Yo voy. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Sí. A ver, Inés, ven, ven mi corazón. Por favor, no me trates como una inválida. No te trato como una inválida. Ay, estoy bien, estoy bien. Bueno, bueno. El papelón que me hiciste pasar en la calle, por favor, qué vergüenza. ¿Cómo papelón? Te fui a buscar porque estabas perdida, no encontrabas la casa. No me podés decir eso. Es que estoy cansada, muy cansada. Hago todo en esta casa. Los chicos no se levantan ni un par de media. Todo lo hago yo. Sí, claro, estás nerviosa. Yo entiendo que no, si no levantan nada, no. ¿Quieres un té? ¿Un tecito? Escúcheme. Ayúdeme. ¿Qué pasa? Me quiere internar. Sí, me quiere internar. Siempre me quiere internar para sacarme de encima porque yo le molesto. ¿Qué decís? ¿Cómo que te quiero internar? Claro, me querés sacar de tu vida desde los chicos. No podés decir eso. Pero si vos me internás, vos sabés que yo hablo. No podés decir eso. ¿Te podés tranquilizar? Yo no me tranquilizo nada. Voy a hablar todo lo que quiero y a decir la verdad que no te conviene para nada. Bueno, yo me parece que me voy y así ustedes hablan de cosas. No, no, no. Doctora, quédese, por favor. Así discútenlo. No, no, no tenemos nada que discutir, Eugenia. ¿Querés que hable? ¿Querés que diga entonces todo lo que sé? ¿Te podés tranquilizar? Tenés que descansar. Inés. Estoy cansada. Sí, 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 sí. Vamos. A descansar, Dani. Doctora, no se vaya, ¿eh? Vení, vení conmigo, vení. Vení, vení, vení. Ay, Dios. Quédate. Por favor. Y de acá a dónde se te encontramos. Jefe, lo espero en el auto. Dale. Tranquilo, Fito, yo te lo voy a arreglar esto. Giovanni. Giovanni. ¿Qué? Vení. Acá Fito se va a quedar a vivir unos días en la casa, ¿sabés? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? La casa es chiquitita en el lugar. ¿Cuál es el problema? No, que Bruna y el chino comparten un cuarto, en el otro estoy yo, que duerma la alfombra, no sé. No, vamos a dormir con vos. Si aprovechamos, así se va integrando el grupo. ¿Eh? Ahora se van a dormir a descansar. Mañana los recito bien lúcidos. Este partido se gana con la cabeza fría, ¿estamos? ¿Roncá vos cuando dormís? Y mirá, yo no me escucho cuando duermo, no sé vos. Ah, que te tomaste un vigoril a la mañana. Vení, le muestro la casa, dale. Hola, papá. ¿Quién es? ¿Qué te pasa? Ando con ganas de cagar a trompadas a alguien, pero no le puedo poner cara porque no sé quién es. No sé, no sé de quién estás hablando. Del imbécil que se encamó con la yegua de Noelia y encima muy pelotudo la dejó embarazada. Papá, no hables así de Noelia. ¡Cállate la boca! Es una yegua malparida. ¿Sabés quién es o no? No, te estoy diciendo que no sé. ¿No te lo dijo? No sé, papá. Espero no darme cuenta que me lo estás ocultando porque no te lo voy a perdonar el todo. Te estoy diciendo que no sé, no entendés. No grites, no grites. Si estás diciendo la verdad, no tenés por qué levantar la voz. Bueno, encima me tratás de mentiroso. Me da por las pelotas eso. Todo lo que le di a esta yegua venía de una familia que le sacaba hasta el último peso que ganaba. Conmigo no le faltó nada, nada. Me sacé a pasear por el mundo, la vida que le di. ¿Sabés dónde vivía antes de conocerme? Y así me paga, pedazo de basura. Bueno, papá, pará. No te lo quejes con esto que te va a hacer mal. Mal me hace esta trola. No hables así de Noelia, papá. ¡Ah, ah, ah! ¡Las llamo como quiero! A ver, imagínate que viene tu novia y te dice que tiene pan en el horno. Y encima el panadero es otro. Mira, yo te entiendo. A mí sí, si me hubiese pasado lo mismo, estaría igual. Pero me parece que estás siendo muy duro con Aelia. ¿Por qué siempre estás en contra mía? A ver que yo tengo la culpa que me haya metido los cuernos. No estoy diciendo eso. ¿Y es lo que querés decir? ¿Qué tendrías que haber hecho? Habrá trabajado menos, están más acá. Si sos proveedor y trabajás, sos un marido ausente. Ahora, si no trabajás, sos un vago. Dios mío. Vos me tenés que ayudar. ¿Con qué? Ustedes se llevan bien. No, ella te quiere. Siempre te defiende. Tenés que tratar de sacarle quién es ese tipo. Yo lo quiero tener adelante mío. No, papá, yo no voy a hacer eso. Además, la cagada ya se la mandó. ¿Cómo no te mandaste la tuya? No, pero vos sos un pelotudo importante. Bueno, dejá de agredirme. ¡Entonces dejá de decir boludeces! Papá, tenés que bajar un cambio porque te está volviendo. ¡Ya estoy loco! ¿Entendés que ya estoy loco? Y si no lo averiguas vos, lo voy a averiguar yo de una manera o de otra. Quiero andar a hacerme un café que no sé cómo se usa esa máquina de mierda. Se durmió. ¿No tendría que verla a un médico mejor? No, no, no. Mi hermana es muy testaruda. No quiere ver médicos ni nada. No es la primera vez que le pasa un episodio similar. Sí. ¿Los chicos? Afuera. Ya los voy a llamar para que me den una mano. Bueno, yo me voy. Cualquier cosa que necesite, me llama, vivimos cerca, a la hora que sea. Gracias por acompañarme. Gracias. Gracias. Johnny, ¿cómo estás? No, 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 no pasó nada. ¿Estás con tu hermana? No, no pasó nada. Necesito que vengan. Tu tía tuvo un episodio. Necesito que me den una mano para cuidarla. ¿Qué pasa? No estoy bien. Me sentí mal todo el día. Es peligroso que hablemos. Mi viejo quiere que averigüe quién es el padre. Sí, está como loco. ¿Y qué le dijiste? Nada, ¿qué le voy a decir? Que no voy a averiguar. Que no hay chance que haga eso por él, pero... ¿Está poseído? Dios, esto no se va a terminar más. Sí, bro. Esto recién empieza. ¿Vos no tenés médico mañana? Sí. Bueno, entonces le podés preguntar por qué te sentís así. Sí, perdón, María. Yo no te puedo ayudar ahora, en este momento. Sí, estoy con un día de laburo muy complicado. ¿Dos horas para hacer un café? Estoy hablando con Camila. Mucho de nada la veo. No, estoy hablando de algo importante, pa. Pero dale, después. Hablá, un pedazo de boludo. Hola, Camila. Hola. Hola. ¿Qué le pasa a esta piba? ¿Me cortó? ¿Estás seguro que era Camila? ¿De todo vas a desconfiar? Sí, era Camila. Estaba mal, estaba llorando. No te va a contestar. Porque está hablando conmigo. ¿Entendés? No te metás en mi vida. ¿Te das cuenta? Son todas iguales. Llego a maleducada. A ver, déjame. No la toqué que la vas a romper, papá. Yo, déjame a mí. Bueno, entonces hazlo de una vez. Se siente que estando lejos con mi tía y con mi viejo voy a poder empezar una vida nueva. ¿No? No sé, siento que lo necesito. ¿Qué te pasa? No, no me vas a decir nada. Me parece bárbaro. Bueno, contáselo a tu cara. ¿Qué te pasa? De todo me pasa, Bruna. No sé si voy a poder vivir sin vos. Pará. Pará. ¿Y Zeta? No hablemos de Zeta ahora. Me viste ir, te vi llevar. Crucé la línea sin mirar. Todo podía salir mal. Perdón. ¿Cómo están? Bien. Perdóname, llegué recontra tarde. Se me hizo tardísimo. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Te quedaste dormida hasta su té? Sí, no, no, está bien. Estaba muerta y me dormí, sí. Igual que bueno que pudiste dormir un poco, ¿no? Sí, más o menos tuve unas pesadillas. ¿Vos? ¿De dónde venías? De la facultad. Ah. No, porque la clase se me hizo eterna, no terminabas más. Qué garrón. No, no, te juro, una pesadilla. ¿Vamos? ¿Querés ir yendo? Sí, busco mis cosas y vamos. Dale. Sí, te espero, te espero. Andá, andá, tranqui. Una nueva noche fría en Buenos Aires Afuera está más fresco que en tu corazón Yo era tan delibra y vos de Aries Complementario aunque no funcionó Tal vez fui muy tímido Lo dije todo Todo lo que sentía por vos Y terminó el tiempo Fue por mí Que se acabó Y te cuento Que en verdad te quería Y ahora es que no te tengo Tengo Quisiera rebobinar el tiempo Tiempo Muero por ir a buscarte Pero yo fui tan cobarde Y ahora todo pasa lento Lento Te fuiste y no logro estar contento Lento Muero por ir a buscarte Pero yo fui tan cobarde Voy a olvidarme cuando te tenía encima Ojito claro más bonita que Angelina Verte con otro me hace caer en la luna Si estando juntos, baby, me sentía en la cima No sé qué puedo hacer ahora Si tú estás tan lejos y me ignoras Tomé de más y escúlpame la hora ¿Cómo vamos ahí? Sí, sí, cómo vamos acá Si querés buscar unos individuales Yo voy a ver dónde anda mi vieja Hola, vieja Hola No me digas vieja Bueno, pero es cariñoso Mirá si yo te digo bebé ¿Bebé te gusta? Ay, bebé No, sería ¿Viste con tu novia, bebé? No, sería rarísimo y me daría mucho miedo Escuchame una cosa ¿Me podés hacer un favor con algo? Depende Bien Es acerca de Mora ¿Viste que ella está trabajando en el tatú? Sí Bueno, a mí me gustaría que ella se vaya de ese trabajo Consiga otro trabajo mejor Acorde a su carrera Y se me ocurrió que quizás en la fiscalía puede haber, no sé, algún huequito Bueno, voy a ver, no sé si puedo hacer eso ¿En qué año está? Está en último año y además le quedan tres materias Es una luz posta Ok, bueno, voy a ver, lo voy a intentar No, está bien, ya sé que lo vas a intentar Pero por favor, mamá, intentá Porque quiero que se vaya de ahí Quiero que consiga otro laburo Que tenga menos, no sé, horarios laborales Mucho menos Que gane buena guita ¿A todo eso? Sí, todo eso Pero me podés ayudar, por eso te lo pongo Lo voy a intentar Gracias No te prometo nada Gracias, mamá, te amo, soy loma No, no será mucho No, no es mucho Escuchame Compramos empanadas ¿Querés? Eh, es un poco tarde Una me como Una te comes y te vas a dormir Ay, Dios Hola, Eugenia Hola ¿Está bien? Igual es tarde, ¿no? Para comer A mí no me digas nada Que el que salió tarde de la facultad Fue tu hijo ¿Sí? Sí ¿Qué? ¿Vos no estabas cursando online? No entiendo nada Escuchame, hay Estoy confundida ¿Cortaba cuchillos? ¿Compramos? Sí, sí No me acuerdo si lo mismo ¿Eh? No, que digo, que No estoy confundida ¿Qué pasó? Vos estabas cursando online Sí, está bien dicho Estaba Estaba Porque Me quedaba dormido en la computadora ¿Viste? Entonces ahora prefiero Ir a presencial Bien ¿Presencial mejor o no? Calculo que sí Hola Es como si ya no supiera Cómo se duerme Yo tampoco podía Jami, tengo mucho miedo De mañana A esta plaza veníamos Cuando éramos chicos ¿Te acordás? Te escondías en ese árbol Para fumar Sí Ahí me fumé Mi primer pucho Cuando volví a mi casa Mi viejo me olió Y se dio cuenta Que hacían mata Qué lindo que era Tener esos problemas ¿No? Sí Me gustaría Volver atrás Y Hacer cosas distintas Tomar otras decisiones Ser alguien más ¿Alguien más? Sí Sin miedo Todo lo que hago Es por miedo 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 a que se muera mi viejo No poder mantenerme solo Miedo a no animarme ¿Y qué harías Si no tuvieras miedo? Te daría un beso Te diría que quiero estar con vos ¿Y qué se supone que tenga que hacer yo Con una confesión así A las dos de la mañana En una plaza? Nada Te estoy diciendo lo que haría Si no tuvieras miedo Yo también tengo miedo Nos vemos mañana Hasta mañana Tía Justo te estaba por llevar el desayuno a la cama ¿Desayuno en la cama? Con todo lo que hay que hacer en esta casa Bueno No te haría mal descansar un día ¿Qué? ¿Estoy enferma? ¿Por qué tengo que descansar un día? No entiendo Bueno tía Te quería hacer un mimo Nada más Dejame de joder Y dejame tranquila Que no estoy enferma ¿Eh? Sí bueno No estás enferma Pero ayer ¿Ayer qué? ¿Ayer qué? A ver decime Me bajó la presión ¿Qué tiene de malo? Tanto espamento Por eso Por favor Por favor ¿Qué es eso? Las tostadas todas quemadas El café con toda esa leche ¿Pero qué es esto? Por favor Un desastre Un desastre Pero no están quemadas Se me pasaron un poco Nada más ¿Un poco? Mira es todo negro No entiendo No entiendo Cualquier cosa Yo no sé qué hacer Todos hacemos lo que podemos Tranquila Qué suave que tenés La piel ¿Sí? ¿Sí? Suavís Sí, sí Deben ser las hormonas Puede ser Bueno, me voy a cambiar Dale Inés ¿Tenés café? Sí Servíme uno, por favor Hable Hola Si quería hablar con Mario Soy... Sí, ya sé quién es Lo dice la pantalla del teléfono Mi hermano no puede hablar ahora ¿Puede decirle que necesito Hablar con él, por favor? ¿No le da vergüenza Estar todo el día Detrás de un hombre Que todavía está haciendo El duelo de su mujer? ¿Perdón? No se haga la sorda Aprende a respetar, doctora No entiendo de qué me está hablando Yo solo... Usted sabe muy bien A qué me refiero Si tiene un poco de decencia Deje a mi hermano en paz Hola Hola ¿Todo bien? ¿Qué pasó que tenés esa carita? No, hola Hola Yo acabo de tener una conversación Que me dejó un poco desconcertada ¿Pero qué? ¿Córdoba te habló mal? No, no Inés Ah No, claro Es que esa señora no está bien No, yo creo que tiene un tema De salud mental Pero bueno ¿Qué es salud mental? Sabés lo que le pasa, ¿no? Callátela Vos callala Encontraron perdida en la calle ¿De qué estás hablando? ¿En serio? Sí, por eso te digo Viste que A lo mejor desvaría Sí, puede ser Bueno Bueno, estoy acá Bienvenida Lista para trabajar Con muchas ganas Bien Qué bueno que tengas ganas Porque con la doctora Tenemos que hacer muchísimas pericias Y no damos abasto Ah, ya empezamos Sí ¿Ya? Con un montón Está bien Bueno Permiso Perdón que interrumpa Hola Hola ¿Cómo le va? Muy bien ¿Cómo le va, Inspector? Hola ¿Cómo le va, Santiago? Hola La doctora Iribarren Ah, un gusto Igualmente ¿Cómo está? Mucho gusto Muy bien Vengo a despedirme ¿Cómo, ya? Sí, ya terminó el caso Guzmán Así que me vuelvo a la brigada No No, no se va a ir No sin antes tomarse un cafecito Con el team de la doctora Acepto Ay, aceptó Qué bien Bueno, un cortadito Con edulcorante para la doctora Majo Un latte con miel Sí, muy bien ¿Y para el comisario, Inspector? Bien negro Bien negro Como me gusta a mí Dora Dora, por favor Ya mismo los traigo Permiso Adelante Gracias ¿Y usted es abogada también? No, no soy psiquiatra Acabo de incorporarme al equipo Ah, qué bien La felicito Qué interesante, ¿eh? Tema de la mente Siempre me fascinó Sí Sí, es muy interesante Toma A ver si levantás un poco ¿Ves una cara? ¿Cara de qué? No sé Como si tuvieras una nube negra Que te está Comiendo la cabeza ¿Te pasa algo? Yo con un tema ¿Un tema? Sí Un tema Dale, Dovo Antes vos y yo Nos contábamos todo Sí, antes vos y yo Éramos pibes normales Que lo único que nos interesaba Era salir de jodos Y ahora somos delincuentes juveniles Bueno Pero seguimos siendo mejores amigos ¿Podés confiar en mí o no? Sí, no es un tema De confiar Igual ya sé Ya sé de qué viene la cosa Me contó un poco Camila Tu viejo se separó La mujer le quiso encajar Un pibe de otro Así que te entiendo Pero te aconsejo que Tomes distancia De ese tema Ah, no puedo ¿Qué? Son gente grande No puedo, no puedo No puedo Bueno, perdón Tampoco te pongas así Te estoy dando un consejo Nada más No te quise gritar Pero vos sabés que Mi papá es un psicótico Y esta chica está sola Y embarazada Bueno, si no quieres estar sola Que busque al padre De la criatura Qué sé yo Qué animal que sos Animal Después soy yo el troglodita Ay, Dios A ver Es una forrada Lo que hizo Samina Tu viejo Será lo que será Pero esas cosas no se hacen Luego Ah, vale Cambia la cara Vamos ¿Están todos? Sí ¿Estamos listos? A ver muchachos Ninguno de nosotros Se imaginó estar en esta situación Pero acá estamos Hay que mantener La cabeza fría Y la calma ¿Ok? No va a ser fácil Pero va a salir bien ¿Sí? Eso, loco Dale, dale No somos chorros No somos chorros Bueno, bueno Mantengamos la calma Y hagamos las cosas bien No nos mandemos Ninguna cagada Ojalá esta noche Vestejemos Sí O pasamos la noche En el calabozo también Dale, dale Con él y vos Soy realista Soy realista Nadie hace eso ¿Me copias, Chino? Sí, te copio, Esmeralda En 20 sale de Torcuato La camioneta ¿Estás listos? Sí Estamos listos Te acabo hasta las patas, ¿no? No, no, no Estoy bien Estoy bien Decís ¿Por qué te metiste en esto? Porque necesito la plata, Johnny Estoy cansado de ser pobre Y de que nadie me labura En ningún lado Yo necesito cambiar mi vida Y hacer lo que más me gusta Las carreras de autos Mirá que estás a tiempo De bajarte todavía Que sí, boludo Dale, vamos Actúa normal Estoy normal, flaco Vos tenés todo el culo fruncido Ah, bueno, disculpame No estoy tan acostumbrado A... ¿A qué? ¿Qué? ¿A robar? ¿A robar un banco? Sí, a robar un banco Pero tenés cuidado Porque hay cámaras Y te lees los labios Son recontrainteligentes Va ¿Te puedo contar algo? Sí, decime Demora ¿Qué? No, no importa nada Porque el contexto No, no, no No importa Las dos pelotas el contexto No, sí importa Dale, decime ¿Qué? Estuve con ella ¿En qué sentido? Pasamos la noche juntas Buenísimo Eso era lo que me tenías Para contar Tenías re tranqui En este contexto Viene espectacular ¿Y cómo la pasaron? ¿La pasaron bien? Digo, ¿van a seguir Para adelante? No sé No sé, sí, supongo que sí No, supongo nada ¿Están o no están juntas? Callar la boca Que estamos Callar la boca Loco, hey Pueden disimular No están en el colegio ¿Tienen el número? Sí ¿En qué los puedo ayudar? Queremos ir A las cajas De seguridad oficial Perfecto Acompáñenme Si son tan amables Muchas gracias ¿Qué pasó acá? Un accidente Pobre chica Vamos, vamos Vamos, vamos Para atrás Vamos, vamos Para la primera vuelta Buen día, caballeros Buen día Te pido por favor Que desciendan del vehículo Pero qué pasó oficial Tranquilo, no pasa nada Por favor Desciendan del vehículo Por favor Nosotros no tenemos nada que ver Amiga Si un oficial les pide Que desciendan del vehículo Desciendan del vehículo ¿Está claro? Abajo Tenemos que seguir Desciendan del vehículo No, 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 tranquilo 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 Pará No hicimos nada ¿Qué pasó? Andá la puerta Atrás del camión Poné las manos en la espalda Poné las manos en la espalda Dale, dale Rápido Tranquilo, tranquilo Las manos en la espalda Las manos en la espalda No hagan quilombo No se quieran hacer los héroes No quiero Tranquilo No hagan cagada No levantes la voz Dale, Chino Dale Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? No sé La verdad que no sé Ni por dónde empezar Bueno, hablá A ver si te descargas un poco Bueno Creo que me apuré con Viviana Que... Que fuimos demasiado rápido ¿Ya estás arrepentido? No, arrepentido No, no, no Lo que pasa que No sé Terminando un matrimonio De muchos años Automáticamente me pongo a convivir Con alguien que recién conozco Y es un lío Es un lío Y digamos que un poco impulsivo es Sí Un poco impulsivo Es muy impulsivo Y la verdad que no sé Muy bien qué estoy haciendo Y Viviana es impulsiva Igual que yo Y juntos somos un combo Que nos va a llevar al carajo Bueno, más tranquilo Pues me envió No es la muerte de nadie No es la muerte de nadie Más tranquilo, de verdad Me vas a decir Si me vas a decir Pero tú decís Dale Juan, pará, pará Me parece que necesitas calmarte No, necesito 10 litros de vodka Por lo menos Y como soy alcohólico Y no puedo tomar ¿Qué hago? Decime qué hago Porque lo único que hago Es mandarme cagadas Todo el tiempo Me siento un pendejo Entre Viviana y Majo Y encima me quedé sin laburo Soy un desocupado ahora No puedo más Bueno, maestro ¿A dónde vas? ¿Tenemos que ir a ver el aguado? No, no Me importa tres carajos el aguado Dale Juan ¿En serio? Aire Lo que necesito es aire Pero, Juan Muy bien, muy bien ¿Qué pasó? No más preguntas No preguntes No preguntes Pero quietitos ¿Sí? Quietos Todos Se quedan ahí No mueven ni un pelo ¿Me escucharon? Listo Vamos Vamos Chico, viene Juan ¿Qué dijiste? Viene Juan El papá de Angie Toma Toma Chicos No puedo, no puedo No va de vuelta Está viniendo Nos va a ver ¿Qué hace tu viejo acá, Angie? No sé, rajemos ¿A dónde vamos a rajar? Ya nos vio Bueno, hacete la demasada No puedo Arrancá, boludo Qué tan difícil No, no podés Es una chave Chicos No, no podés Mirá ¡Pam! Dios ¡Córrete! Está acá, está acá Chicos, está acá Ahí está Dale, vámonos Juan Pa ¿Qué pasó? Pa Nos quisieron robar el auto Sí ¿Pero están bien? Sí, sí, estamos bien Pero él me se desmayó y... Bueno, tranquilo, tranquilo Llámalo a Pedro Que todavía debe estar cerca Recién estuve con él Bueno ¿Qué es lo que sentís? Me siento un poco mareada Como que me bajó el azúcar Bueno, bueno, tranquilo ¿La podés ayudar? Sí, claro Pedro Me dijo mi papá Que estabas acá cerca ¿Podés venir? Tuvimos una urgencia Te mando la ubicación Le dejé varios mensajes Y todavía no me responde ¿Siguen la reunión? Sí, se hizo larguísima ¿Viste cómo es la doctora Que no para de trabajar? Ella está abocada Toda su vida Todo su día Al trabajo Y se hizo larguísimo Yo, quedate tranquilo Que ella ni bien llegue Yo le digo que te llame Bueno, Dora Muchas gracias No, gracias a vos ¿Todo bien? Sí, todo bien Despacio ¡Oh, Llanito! Despacio A ver, sentarte ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Está bien, tía No pasa nada Está bien Sí, parece que les quisieron robar el auto ¿Cómo? No, no Estoy bien Solo fue un golpe ¿Pero cómo? ¿Cómo pasó? Es eso Nos quisieron robar Y casi chocamos con los tipos ¿Y por qué no me avisaron? Bueno, porque Juan y Pedro Llegaron antes Papá, calmate Está bien Debería descansar Si la pueden llevar al cuarto Mejor Seguro que no hay que llevar A un hospital A hacer estudios Mario Tranquilo Los dos somos médicos Nosotros la podemos dar Descansa Ay, chicos No puedo creer cómo se afamos Ay, me va a explotar la cabeza Pará, no, rígues Sánchez Te juro, tenía que estar mi viejo ahí ¿Por qué estaba ahí? Lo importante es que no se dieron cuenta de nada Ya está ¿Y si vieron a los chicos en la camioneta? No puedo más con toda esta mierda No puedo más Para, no te pongas así Ya está Vamos a salir de esto Va a estar todo bien Pero tenés que disimular un poco ¿Cómo? ¿Cómo? Si cada vez estamos peor ¿No se dan cuenta de eso? Que cada vez estamos a punto De cagarle Y de meter la pata Yo no puedo más Permiso Hola Leme, está bien que esté recostada Pero por favor, no te duermas, ¿eh? Mijita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Tuyo Giovanni Tuvimos un problemita Pero ya estamos en camino Sigan la ubicación Y estén listos No hay margen de error ¿Estamos? Dale Dale, ¿qué hacemos? Se supone que Vargas tenía todo hablado Que nos tenían que abrir No sé qué pasa Bueno, voy a ver qué onda No, pará, vamos, tengo No, 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 esperen acá Estaba todo arreglado con el de las cámaras No sé qué debe estar haciendo Mirando el teléfono Espérenme acá, ¿sí? No la caguen Bueno, pero avísanos cualquier cosa, por favor Estamos regalados acá, Giovanni Sí, 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 no los voy a dejar tirados ¿Puede ser? Sí, sí, dale, anda Ahí vengo No la cagues vos, ¿eh? No, te juro que esto es terrible Esto es lo que más odio de este trabajo La espera, quedarse acá No saber qué mierda va a pasar ¿Pero qué decís? No, no es un trabajo esto Bueno, lo que sea que estemos haciendo ahora Bueno, acórdate, ¿eh? Mente fría, focaliza Y vos focaliza Y acórdate que estamos regalados Que si llega a venir la policía Tenemos dos monios del tamaño de lobelito ¿Te podés calmar? Tenemos que pensar bien todo esto Calmate Pensar bien y que me calme Mirá dónde estamos Me quiero arrancar la piel Gracias por recibirme No tengo mucho tiempo Tengo que volver a la fiscalía Pero pasa, sentate Gracias Es un momento nada más Sí Tuve una charla con Juan Me enteré que robó Que lo echaron del trabajo Pero sobre todas las cosas Que a la primera persona que llamó Para pedirle auxilio Fue a vos ¿Qué sería esto? ¿Un reproche? No, 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 no Tampoco celos Aunque sí un poco Pero bueno, no No es lo que importa ahora Yo te lo Te lo dije Juan Está enfermo Vos lo sabes muy bien Sí Sí El tema es que no sé cómo Tratarlo A él Sí Y el tema es que cuando tiene recaída Se vuelve un poco impredecible Y eso también lo tenés que saber Porque en el medio están nuestras hijas Y yo no tengo ganas de que Angie vuelva a pasar todo lo que pasamos cuando estuvo enfermo La verdad que no tengo ganas Ya no quiero vivir esas situaciones No, yo tampoco La verdad que no ¿Qué hacemos entonces? Necesito que me ayudes ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque lo conocés mucho más que yo Por eso Porque me enamoré de él Perdón Pero me enamoré de él Siento que es el amor de mi vida Y no No quiero que por mi culpa Él Él tenga una recaída ¿Pero qué pasa? Contame ¿Por qué estás así? Si ya pasó el susto Están bien Están bien La sacaron barata, ¿sí? Sí, me asusté Nada más Fue horrible Fue feo Sí, yo también me asusté Se puso picante la cosa en un momento Bueno, pero están bien Están a salvo ¿Sí? ¿Me dejan con M, por favor? La quiero revisar Váyanos a tomar algo ¿Sí? Ya pasó el susto Sí Dale Gracias Angie Me hiciste asustar Por un momento pensé Que ibas a confesar todo No puedo más No sé hasta cuánto tiempo Voy a poder sostener Y no estallar No, tranquila No puedo más, yo no Yo estoy para vos, ¿ok? Vení Va a estar todo bien ¿Tu hermana? Está en el cuarto con Juan Que la está revisando Sí Y entonces te golpearon Pero, ¿cómo fue? Ey, ¿cómo estás? No sé ¿Me podés explicar qué pasó? Yo lo dije como diez veces Pero no tengo ganas Dale, ya sé Pero hacerle esfuerzo Es importante Se metió un auto Enfrente de nosotros Y Johnny salió Como a decirles algo Y Y No sé, fue todo muy rápido Pero vi que le estaban por pegar Y yo me metí en el medio Y Y después Creo que ahí me golpearon Y no me acuerdo Más nada Veníamos paseando En el auto de Johnny Y de repente Se cruzó un auto rápido No sé si venía No sé Persiguiendo a alguien O nos quería robar Y M se golpeó Con el parabriso A ver, hija ¿Te golpearon con la mano? ¿Con un arma? ¿Con qué? No sé Fue eso Fue rápido Solo me acuerdo que Me desmayé Y cuando me desperté No estaban más los tipos ¿Y vos no te golpeaste? No, yo venía en el asiento de atrás ¿Y Johnny? No sé, Pedro No me presiones más Bueno, ya está Ya pasó Ya está Dale ¿Cuántos eran? Tres Allí dijo dos ¿Dos o tres? No me acuerdo No me acuerdo nada Es normal No te preocupes Sí Pero por favor No te duermas Mira, lo raro Es que no tiene marca De golpes y moletones Pero bueno Veamos cómo sigue ¿Sí? No te duermas Corazón ¿Sí? Z ¿Qué? Escuchame una cosa Decime Si a mí me llega a pasar algo Quiero que me prometas que Que no te vas a alejar nunca del chino Bruna Quédate tranquila No va a pasarnos nada Vamos a estar bien ¿Sí? Nunca me voy a separar del chino Tranquila Aflojá con el drama Porque va a salir todo bien Te lo prometo ¿Qué hacen ustedes acá? No se trata de esconderse Ni disimular Se trata De ser Bien obvio Hace mucho tiempo Robar un banco Solía ser el paradigma Del buen ladrón Entrar a los tiros Y llevarse la guita Tan rápido como fuera posible Pero desde que se inventaron Las cámaras Robar un banco Es un golpe técnico Ni siquiera hace falta Llevar armas Es importante que mantengan la carne Y por sobre todas las cosas Que no se apuren Por las cámaras No se preocupen Tengo gente que se ocupa de eso El camino va a estar libre Para ustedes Cada uno debe jugar su parte Y confiar en que los demás Jugarán la suya Giovanni ¿Qué pasó? Nada Se te gruna Están en el salón ¿Qué nos autorizó De hacer acá? Nosotros Señor Disculpe Estamos buscando Las cajas de seguridad El gerente es una Gacera paranoica La que hay que darle De comer despacito No hagan movimientos bruscos Para que no se espante ¿Todo bien? ¿A vos Sanchi Te contó algo? Sí Que estaban ahí en el auto Frenaron porque se les cruzó El otro Y M se golpeó la cabeza Contraparabrisas Contraparabrisas Bueno, a mí M me dijo Que la golpearon Porque lo quiso defender a Johnny No, no, no No Pará ¿Qué? Que no te entiendo, Gio Un día sí Otro día no ¿Qué le dijiste, Eugenia? Eugenia ¿Qué? Ah, Eugenia No quiere decir nada No te hagas la inocente Te lo repito por última vez No te metas en mi vida ¿Estamos? Ella me conoce desde chico Y se da cuenta ¿Qué me pasa? Me está poniendo un poco Incómoda esta situación Evidentemente El paso de los años La viudez Me hicieron perder La forma para hablarle A una mujer Dice que le dio náuseas Y que el doctor La mandó a hacerse una ecografía Pero que normal Ay, qué garrón, boludo Qué garrón pasar Por un embarazo sola Te juro Sí Bueno, sola no igual Porque estás vos Que la estás acompañando Un poco Eso es más bueno Que no sé Sí, está más maduro Siento que ya no es el pibe Que quería arreglar Todas las piñas ¿Qué pasa con esta chica? ¿Perdoname? Perdón Me vas a tener que pedir vos Si le haces sufrir a mi sobrina Ya bastante Con lo que tiene Entiendo Tu angustia También estuve en ese lugar Sí Es que no sé Cómo ayudarlo No sé Quiero que esté bien Pero no sé Cómo contenerlo Sí, sentís impotencia Sí Así que pensé Que como vos estudiás abogacía Quizá te interese trabajar conmigo ¿En serio me decís? Sí, serían algunas horas nada más Y eso te permitiría seguir estudiando ¿Qué te parece? Ay, no Quiero que me meen Todos los empleados de este banco ¿Qué pasa? Me quiero matar Está mi papá Ya te vio Disimula Ya está ¿Qué? ¿Ese quién? ¿Qué haces acá? Si nadie se sale de su papel La sospecha no entra en escena Déjense guiar Jueguen el juego ¿Y cuánto le va a llevar repararlo? Porque yo en una hora Tengo que mover cosas Plata Y no puede quedar nada Ni nadie acá adentro 15 Sí 20 20 Ponele 20 Nada más Nunca vi tanta plata Junta en mi vida, chino Yo menos Vamos Dale Estudiando de manera remota Ajá Más vagos ¿No tenías ganas? Hola, mora Sí, lo del viaje Es casi un hecho No lo puedo creer Es una locura, ¿no? No puedo más ¿Querés un café? No No, le quiero decir algo Sí, mi amor Esperá Quédate ahí Porque si venís No voy a poder Dale Dale, me interesa Estamos desplazados Dale Dale Éxtasis Pará, pará Que todavía no terminamos Dale, dale, dale ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? No me interesa No me interesa Teo No veo No me interesa No me interesa Qué maldete